¿Qué es la función de los lentes de protección? Muy buenos días y bienvenido a Primera Hora. Buenos días, mi estimado. Estamos activados y con saldos con esta Navidad, ¿verdad? Abordando un poco de salud visual, ¿verdad? Ya que es importante en esta temporada, muchos pacientes caracterizan cómo es el lente de protección. Algunos les dicen lentes de refrescar, pero no existe lentes de refrescar porque si hubiese existido, los que andan agitados les digan resfrío, ¿verdad? Entonces sería un error mencionar lentes de refrescar. Sí, detrás de cámara está encargada porque hay muchas pacientes que tienen ese concepto. Mire este optometrista soy, ¿verdad? Necesito unos lentes de refrescar y los lentes de refrescar les digo yo a dónde están. Sí, son para protegerme del sol, de la computadora. No, esos son lentes de protección para aclaración a todos esos fieles televidentes. Bueno, sabemos que hay personas que utilizan esos lentes de refrescar que mencionan, no de protección y están haciendo mal uso. Entonces, no están cuidando su vista. Lentes de protección, no lentes de refrescar. Lo dijiste, lo dijiste. Al revés, perdón. Bueno, aclarando un poco, hay lentes de protección que traen policarbonato, son los que utilizan los pacientes que trabajan, digamos, en la construcción, son los que amortiguan los golpes, ¿verdad? Los que andan en moto, ese es un lente de protección, ¿verdad? Hay otro lente que es de protección que trae un material que se llama anti-blue ray, anti-lu azul, que generalmente lo que hace es bloquear los rayos ultravioleta. Ya sea fotocromático, que son los que oscurecen el sol, o hay unos que solamente pues no traen eso, sino que traen antirrefleos. Y para aquellos que no solamente están en computadoras, sino aquellos que están soldando, usted sabe que eso daña mucho a lo que es nuestra visión. ¿Qué tipo de lentes tienen que utilizar? Hay un material, bueno, en policarbonato hay unos cascos que traen la fotosensibilidad, ¿verdad? Es fotosum, cuando el paciente está trabajando, ¿verdad? Automáticamente ese lente se va oscureciendo. Lo venden, ¿verdad? En la ferretería. Y es antigolpe. Es bueno que el paciente utilice eso, porque actualmente hay muchos pacientes que utilizan vidrio, a veces para trabajar en la soldadura. Un vidrio oscuro le ayuda, pero recuerde que a veces lo andan en la manito por no usar el casco. Eso hace que se dañe la retina. ¿Por qué se daña la retina, Sama? Es importante saber que a veces se daña, no solamente porque a través del electrodo, ¿verdad? El humo que emana cuando está soldando, afecta lo que es la parte de la retina. También hay pacientes que se automedican. O sea, utilizan corticoides, ¿verdad? Que son los que hacen de que en vez de estar rojo el ojo, se aclare, pero con el tiempo le genera una glaucoma. ¿Cuáles son esas consecuencias que nosotros como pacientes recibimos al estar haciendo esta acción de no proteger nuestra vista? Una de las grandes consecuencias de no protegerse puede tener daño irreversible, entre ellos la pérdida de edición parcial o total. A veces nosotros lo tomamos como un juego y decimos, no, fulano se echó a este medicamento, no me va a pasar nada. Es que este medicamento me lo recetó fulano o sultano. Él se lo echó y le quedó bien. ¿Y qué va a hacer? Como no se protege, ¿verdad? Con el tiempo puede tener daño, ¿verdad? Y entre esos daños puede generarle, como te decía yo anteriormente, la glaucoma o en algunos casos se le genera lo que se le inflama el terígeno y si se le infecta, obviamente puede afectarle de manera paulatina. ¿Tiene, por ejemplo, si hay un paciente que padece de todo esto, puede tratarse para que no pierda su vista? Lo importante es realizarse los exámenes visuales cuando el paciente presenta problemas refractivos y si el paciente siente la necesidad de algún tratamiento, lo recomendable es utilizar lubricante porque si utiliza un corticoide, ¿verdad? Que son antibióticos, más bien va a afectar más la visión, sí, así es. Interesante, doctor. Bueno, ¿más detalles al respecto de, aparte de utilizar protectores? Cuando el paciente prescribe problemas ya fuera de lo común, lo importante es visitar al oftalmólogo porque cuando el paciente ya no ve, porque ya no logra alcanzar visión con lente, visita al oftalmólogo. Y si el paciente presenta dolor de cabeza, enrojecimiento, lagrimeo, dificultad para leer o para ver de cerca y le da molestia a la luz, visitarnos en Centro Óptico IRE. Estamos ubicados en Vía San Asinto, del puente 10 para abajo, mano izquierda. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Centro Óptico IRE en Instagram, en Facebook, en TikTok y también tenemos gira fuera de Managua. ¿A dónde? Coméntanos, ¿cómo está esa agenda? Estamos en Murra, el día 15, en un lugar que se llama El Rosario, en una comunidad. Y el 16 vamos a estar más adelantito en un lugar que le dicen al Guano, eso es el lado de Nueva Segovia. Estamos el día 20, vamos a estar en Ayapal. Y el 22 estamos en Guaslala, exactamente en Yagosca, para todos esos fieles televidentes. Excelente. Doctor, ¿quiere decir entonces que puede tener síntomas la persona que no está cuidando su visión con respecto a la protección? Sí, de hecho, cuando el paciente no se protege, ¿verdad? Y utiliza lentes comerciales, que hay que aclarar eso, a veces por comprar lo más barato le sale caro, ¿verdad? Los lentes comerciales, lo que están en el canasto no traen ninguna protección, solamente se lo venden para darlo de lujo. Y le dicen, mire, son de lentes de refrescar. Es falso, no traen ninguna protección. Lo recomendable es que si usted nos visita, se le da una gama de opciones, usted va a elegir qué protección quiere, ya sea el 40 al 100%. De igual forma, si tiene problemas refractivos, se corrige y no andamos cuadreando, andamos al 100% con lo que correspondería. Y es que tenemos que cuidar siempre nuestra visión y no hay que descuidarla. Así es, Saman, así es. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado este lunes, iniciando la semana y con esta excelente recomendación. Nosotros continuamos con más al otro lado de ser, seguimos premiando su piel sintonía.